La tarde del pasado miércoles, un exoficial de la Policía Municipal que se encontraba desaparecido desde varios días, fue localizado sin vida, con visibles huellas de violencia y estado de descomposición al interior de un departamento en el fraccionamiento Acanto II de esta ciudad de Zamora. El hallazgo se dio luego de que vecinos de la calle Delfos reportaran el número de emergencias que en el departamento 406 del edificio 4 emanaba un olor fétido, lo que movilizó al personal de seguridad pública municipal. Fue así que el interior del inmueble los informados localizaron el cadáver de un masculino, mismo que tenía una bolsa de plástico en la cabeza y tenía las manos y pies atados, por lo que el sitio fue acordonado y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia. Durante las primeras diligencias, el auroxisó fue identificado como Alejandro Sebastián D., de 24 años de edad, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como elemento de la policía local y de quien se desconocía su paradero desde días atrás. Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio, sin embargo los agentes de investigación indagan el caso con la finalidad de lograr su esclarecimiento, siendo todos los datos anteriores recabados en la labor reportil.